La Fórmula ¿Cuánto crees que está aquí en las manitas? Uno, cinco Cuatro No, ahí está la página No, ahí está el nombre Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Una reunión que no tiene importancia Pues sí Que la cocina, digámosle Pues sí Así me van a decir, no en el mismo grupo del año pasado Vamos a decir Ya me van a decir nada Entonces no, hombre Yo, por lo menos Pero hay una para decir Esta actividad hay que ponernos en mente Porque si no hacemos bien esta actividad Y el examen nos tocamos mal No, pero bien, puntuales Si ustedes hubieran quedado a comer aquí No, pero a mi mami la ha postulado Le vamos a decir Yo le voy a decir a mi mami que ya voy a regresar No se lo voy a comer Entonces es puntuales No, pues Saludos Cuidado Si Ya vine, ma Y mi papi Papi Ya vine ¿Está muy bien? Nos permita Micho, apures a trabajar Chilipuco Yo le voy a poner Hoy si te planchaste Hoy si trabajaste con todo Veía que yo vine a estudiar Gracias 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 La juera hija Me está poniendo apoyo Ya vas a ver Es que vos te llamas Chilipuco No, pero que te respete No, pero que se respete ¿La niña está yendo a la escuela? No, 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 no Las niñas Las niñas lo que está haciendo Demostrándote Lo que ha perdido Esperate Esperate ¿Y cómo se llamas? Ya vas a ver ¿Cómo te gusta que te diga? ¿Pero llevar a abrir? No, ¿verdad que no? ¿Cómo tú que hacía eso en ir a la escuela? Ricardo era, ¿verdad? Ah, verdad que te arrepentiste ¿Cómo te quedó Ricardo? ¿Cómo estás conmigo? Yo nada, te puedo hacer una broma porque ya está bravo ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien, bien, bien ¿Qué es lo que hicieron? Y pues sí, ahí con todas las pilas, con las pichas ¿Van a venir? ¿Cómo a las dos van a venir? ¿Cómo les pira la picha? ¿Qué tal pila? Sí, a las dos van a venir a hacer una actividad que tenemos para tener más puntos, porque ahora hicimos examen y salieron pa' ¿Por qué le han dejado castigadas para quejan más deberes? Mami ni les ha dicho la seña Es que si le dejan tareja es por... Es que no es de por gusto Es que no es de por gusto cuando le dejan un deber si le dejan que el examen lo han sacado mal Sí, porque es como que reposiciona No, usted sabe que yo siempre no saco 10 Yo voy a preguntar si estudiaste Papi, no saco 10 los exámenes yo, por favor Sí, pero usted tiene que comportarme Siempre saco 10 Pero siquiera agarró la traía porque comiera Al parque me dijo Al parque me dijo el que me fuera a comer Pero imagínate él, pero el riesgo que corre ella si sale con sus amigos Va a venir ahí después de venir con su polo Chilipuco solo 0 siempre traía 0 Y cuando ustedes me decían, no me dejan agarrar el ejemplo de él porque solo 0, miren yo solo 10 10, 10, 10 Miren, miren Miren papi, ella lo hace ¿Vos lo haces? No, voy a preguntarle al aseño y me voy a ganar la medalla este año ¿Y por qué te da risa? Quiero ver porque nosotros conocemos tu letra ¿Por qué te da risa? Me voy a ganar 10 este año Y no voy a ganar ni poco Vos como sos conmigo Es letra de ella No es de... Pues si la letra tiene que ser de ella No mira usted cuando... No mira usted cuando yo me de pelo todas las noches ahí estudiando No es letra de... Sí, espérate ya Te la aseño Pero no vaya a dar usted como otras cosas veniendo a decir aquí que está estudiando Porque cualquiera le puede pasar copia para que gane de esos 10 Para que yo ni copiar puedo Ah, no puede copiar Imagínate, pues no lo ha hecho usted entonces No puedo copiarle el examen Esperamos que sea verdad Tiene poco tomate ese café A mi me está vendiendo aquí No, pero... Están calientes, pero... Están calientes, papas No, yo no quiero café ¿Vamos a querer tomar café? Ay... No quiero tomar café Si... No, lo que pasa es que el café a mi no me gusta Para estar comiendo tanto mango ¿Mango? Ya hay mango en este tiempo chile pucco Él me dice... Vaya al parque con... Él me dice... Cuando yo iba... Miren papas... Como es ella... Jejeje... Yo te dije... Ya te dije... Vos tienes que andar con buenas amigas Te digo... Cuando yo iba a la escuela... Me dice... Yo le decía a mi papi... Que yo salí a las 5 y media... Pero yo las trae... Me iba del recreo primero... A jugar con mis amigos... Ay... Hoy salió el pein... Eso te dije... Yo iba a andar con... Pero esos consejos... Nunca los agarre usted... Porque la perdida va a ser usted... No es él... Pero ya no hablemos... Que ya vienen mis amigas... Ya vamos a ver... Papá... O sea que no quiere que sientan... Lo que decimos nosotros... No hay que traerla... Voy... Ah... Es que... No... Estoy chile pucco... Que vengan en orden... Oye... Papi... Yo soy buena... Yo soy bien humilde... Y la buena persona... Pues si... Cuando la tenemos en frente... Es de nuestros ojos hija... Pero cuando anda por allá... Uno no sabe... Que es lo que anda haciendo... Ya vamos a ver... Ya vamos a ver... Si mi papá va a ver... La calidad de tipo... Que trae... Oye... Cúpido... Me ha flechado... Directo... Al corazón... Me llegó el día... De pedir permiso... Por... La muerte... Que me lleva la alumna... Ay... Tan bella... Que es esa niña... Pero ahora... Pedir la mano por ella... I love you... Amorillo... Ven acá... Cosita bella... Ay... Tan linda... Mi amor... Mi amor... Se llegó el día... El tan esperado de nosotros... Uh... Mi amor... Gracias... Mira como estoy... Ve... Tan helada... Y que no le has dicho a tus padres... No... ¿Vos crees que me mate Chilipuco? ¿Cómo? ¿Vos crees que me mate Chilipuco? ¿Chilipuco? Mi hermano... Ah... ¿Tu hermano es Chilipuco? No sé... Mira... Te vas a golpear... Ve... Ponmelo amor... Ay... Tan bella... Chilipuco... Tan enojado es Chilipuco... Yo te dije que vinieras bien vestido... Cuando vinieras a pedir permiso por mi... Porque mi papá... ¿Y qué te parece este nuevo look? Mira lo que traigo de regalito... Vos sabés que no soy interesada ni nada... Pero... Mi amor... Y es para tus padres... Para agradar a tus padres... Tu regalo te lo tengo... Por eso... Está bien pues... Pero... Si... No sé qué hacer... Pero... Vamos... Ok... No tenés chucho bravo mi amor... No... No... Si... No te preocupes... No te preocupes... No te preocupes... No te preocupes... Recuperación... No te voy a asojar... ¿Por qué? No te preocupes... Es el montón de amor... Es el montón de amor... Es el montón de amor... Es con poesía... Frases románticas... Es espacio... Que esta va a ocurrir... Pero no hable duro... Porque mira Chilipuco... Ya me está bien... De Chilipuco... Es bien bravo conmigo... Chilipuco... No te olvides a mi hermano... No... No me voy a reír... Es que mira... Chilipuco... Esa lámpara tiene... Se me acaba de caer en el regalo, tengo de meditarlo ¿Qué es tu clase de amiga muchachita? Esa es amiga... Ella dijo que trae unas amigas para hacer de dentro, pero que es amigo Buenas tardes Buenas tardes Mucho gusto conocerlo Don Se llama Wilfredo Don Wilfredo, mucho gusto conocerlo Mi nombre es... ¿Quién es usted? Me llamo... Jason Ella se llama Esperanza Niña Esperanza, muy buenas tardes Mi nombre es Jason ¡Chile Poco! ¡Chile Poco! ¡Ay que chula! ¡Chile Poco! El chile Poco no es amigo tuyo Papi, Chile Poco lo conoce? Ellos son los amigos Ellos son las amigas ¿Vos me dijiste? Niña, siéntese en mi equipo No, es que el tiene problemas en el pie A mi que le interesa que tenga problemas en el pie No, no hable duro mami Hola que tal, vengo a contarle un secreto Con mucho respeto tengo muchas cosas que contar Es el cantante Es el cantante por ejemplo Yo lo veo como que fuera volativo Y esa plantilla que trae Papi, es el que dice viste Pero porque camina así Es que es el que uno existe Este chor lo diseñe Supuestamente para otra cosa Yo se le guía a su clase de amigo Ay Dios, miren para los gozos de mi hermana Eres bien cariñoso conmigo Que barbaridad conmigo Que barbaridad conmigo Como me veo? La que no me va bien bonita Si pero esa yo se le... Nos vemos bien bonita manita No, tu primero porque tu las manos Yo quiero explicar esto Quiero enfrentarme a la realidad Nunca te lo ha hecho chiquito Una lampara a vos Quiero que se expresen lo que va a expresar Porque no quiero reventar De primas a primeras Espero no explote muy duro Porque lo que le voy a decir es de hombre Yo... No significa tanto lo de hombre La plantilla que le estoy dando a usted Pero yo vengo a hablar como hombre Si pero el plantilla Escucheme Y no, esperanza Callate que voy a ir contento Yo solo lo voy a escuchar Y después veremos Yo quiero que exprese lo que va a decir Porque no va a decir que me haga reventar antes del tiempo No reviente muy duro Tranquilo amor, tranquilo Como amor? Es que el es mi novio Desde donde? Desde cuando? Yo soy el novio de ella Soy el novio de quien le ha dado permiso a usted? A eso viene Ah, osea que ustedes tienen permiso solos No, a eso viene No vengo a sacar permiso Ah, estas no son novios Pero... No son novios Antes de hablarle a la novia Puede hablarle pero no ser novio Por eso pa... Pero primero se va a comenzar la amistad con él Yo le voy a decir algo Yo me conocí con él porque él es un universitario Él cuando yo fui a sacar Para hacer la PAES Yo lo conocí a él Cuéntale todas las veces que ha ido a mi casa Y que veo que te ha ayudado en todas tus materias Ah! Ahí están los 10 Ahí están los 10 Es que él es muy bueno Este es el universitario Ya voy a ver yo No serás que gente está haciendo los 10 Así que te ha ayudado a dar la cara como todo un hombre Para yo pedir la mano de ella Este año Si hoy va a dar la cara usted se va a ir sin cara Entonces ahogan Este año se va a graduar Pues prefiero irme sin cara Pero con ella Este año se va a graduar Si ella no se manda sola No es absoluta Corazón, como voy a ir con vos Ay mi corazón Él me dice que me voy a ir con la cara Ay tus amigas Esa es tu amiga ¿Y quién dice? Esperate, esperate ¿Quién? Nada de eso Por favor, retira la mano de ella Nada de eso Si no quieres que me... Oigan No es que no es de cariño Dicen que no son novios Dicen que a pedir permiso viene para ser novios Claro, soy novio de ella Pero con permiso de ella Ahora vengo a pedir Dicen que no es que no soy novio Vengo a pedir permiso de ustedes Dicen que viene a pedir permiso para ser novios Y se la va a llevarte A pedir permiso para el novio Para el novio se la lleva Nunca has tenido novio Chilipuco Y no me estés encendiendo mucho Porque me voy a mandar a sacarte con mi hijo para allá afuera Chilipuco Con Chilipuco Con Chilipuco Calmate Chilipuco No te atreverías a sacarme Chilipuco Me da algo de miedo Porque este como que ahí fuera algo Es que se nota la risada que tiene Chilipuco Por lo que me han dado porque Dicen que él te ayuda con las tareas No Él me ayuda en matemáticas Porque ella se los ha sacado Solo yo le he ayudado En fórmulas En cosas de ayudarle En otras cosas le ayuda usted en otras cosas Algo así Ajá Pero también en su carrera universitaria Ajá y en otras cosas también le ayuda Como así papi Y no es el que te ayuda en otras cosas Sabe yo Yo soy bien Entregada De estudio Siempre traigo buenas notas Soy mayor de allá Usted nunca tuvo Esa oportunidad de ir a pedir permiso Con Chilipuco Andas con la Marisol No me lo reciben a usted Para que me reciba de esa manera Mía Mami Por que a él Le dieron permiso Con la Marisol Y a mí no pues Yo llegué a pedir permiso Pero llegué a pedir permiso Para ser novio No era novio primero Es que no es mi novio Acaban de decirlo los dos Él Usted le trata de amor Y él dice Somos novios Es obvio Don Wilfredo Obvio Que lo vamos a tratar con cariño Una dos palabras Y luego a pedir permiso Dígame usted Mira vos Nunca te han hecho chiquitillo 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 Es que el Chilipuco Es tan agresivo Que es su hijo usted Me lo puede apartar de aquí Por favor Que yo vine a hablar con usted A dar la cara por ustedes Es que como él Es la hermana de él Entonces él se siente Que es algo Un hombre mal Pero mira Soy suficientemente Hombre para ti Y tú lo sabes Si eso sí Pero Es que él tuvo un accidente Pues no muera tanto eso Ya se va a recuperar Pero el problema es La fachada Que tiene Eso es lo que a mí me tiene mal Y si me le vine a presentar Como todo un caballero Él es así Y así venía hablando Como todo un caballero Papi Eso es Ay el Chilipuco Ay el Chorcito Papi No es eso Mira la presentación ¿Cuál es el problema con mi vestuario? Es que él va a ser licenciado Ya él no se va a graduar Y él es así Se va a ser licenciado a licrados No es que él es así Se va a ser licenciado a licenciado